¡Está malento! ¡A usted se tire solo! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Hay que pasar por el puente! ¡Mira, mira! ¡Sale así! ¿Está frío? ¡No! ¿Está frío? ¡No! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Así mira! ¡Ruby! ¡Sigue en su pato cero! ¡Ruby! ¡Sigue en su pato cero! ¡Ruby! ¡Sigue en su pato cero! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Sigue en nuestro salto! ¡A la afirmación! ¡Ya! ¡Májate! ¡Ya! ¡Agárrate! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tomi! 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 ¡El puente! ¡El puente! ¡El puente! ¡El puente! ¡El puente de tus piernas! ¡Entra tus piernas! ¡Pasa debajo de mis pie! ¡Ay! ¡Bien! ¡Pasa debajo de mis pie! ¡Suscríbete al canal!